CICI LOVATO En cirugías caseras, hechas entre amigas, sin medidas seguras de higiene y sin ninguna garantía Primero un poco de teta, luego un poco de cadera Más tarde el espejo señalaba la nariz Redoteado de frente, rellenado de pómulos, cirjón a los labios Y así, en 20 años, había completado el círculo mucho más de una vez Tetas, cadera, nariz, frente, pómulos, labios Y vuelta a empezar Tetas, cadera, nariz, frente, pómulos, labios Tuvo el honor de parecerse a Zulema Lloma A Elsa Serrano A Guido Suler A Marcelo Polino A Michael Jackson Pero nunca, nunca, nunca Ni a Cicien Peratriz Ni a Nelly Darobato Eso la ponía mal La indignaba Y más en esos años que corrían Con 20 de puta el deterioro amenazaba con caerle encima La calle andaba para el culo No había guita Y la pobre Sicilio Vato Gastaba tacos y petacas contra el frío Parada en su esquina del Bajo Flores sin hacer un mango Terminaba en su habitación pedorra de la pensión Tirada y borracha como una cuba Llorando y vomitando En una lucha campal De plataformas contra bucarachas ¡Gracias!